Estuvimos en la sociedad agropecuaria de La Valleja, en la ciudad de Minas, en el marco de una actividad de capacitación que se realizó sobre suplementación. Allí aprovechamos a charlar con Ana Pombo, quien es la presidenta de esta gremial, para conocer la historia, cómo viene trabajando y cómo se planifica el futuro de esta organización de productores. Estamos en la sociedad agropecuaria de La Valleja, Parque Campanero. Mi nombre es Ana Pombo, soy la presidenta de esta institución desde agosto del año pasado. Y bueno, esta institución este año cumple 90 años, o sea que tenemos una historia interesante y rica. Y bueno, nuclea todo lo que es toda la parte de los productores agropecuarios de La Valleja. Y aquí estamos en esta función, tratando de fomentar un montón de cosas, como por ejemplo estas capacitaciones, como esta que se está haciendo hoy acá en el plan. Y tenemos una exposición anual, que creo que de las exposiciones del interior, de los reproductores toros rústicos, esta es una de las de mayor nivel. No es por jactarme, pero es la realidad. En febrero hacemos nuestra exposición también, febrero o primeros días de marzo a veces, nuestro evento vino. Este año hicimos un evento que se llamó el Día del Ovino. Que en este evento hicimos una integración de cosas, como fue empezar con la parte de campo, de reproductores ovinos. Hicimos la exposición, las ventas, después hicimos una demostración de cortes ovinos. Y terminamos con un evento que fue a beneficio de una institución como Corazoncitos. Hicimos allí todo lo que fue una degustación de carne ovina. O sea que el día, el día fue, todo el día fue atendiendo lo que es el rubro ovino en todos los aspectos. Desde lo que es la carne, la reproducción, los artesanos, con la lana y con todo lo que son productos, quesos. Y bueno, en realidad estamos para eso, para fomentar y para formar. Y como estamos en una época en la que estamos en realidad como atacados en este momento por varios, digamos así, por varios eventos climáticos, eventos, lo que es el tema de los precios y un montón de factores más que confluyen. Como fue, por ejemplo, la seca grande que tuvimos. Luego todo esto de las lluvias que no para de llover. O sea que es muy difícil producir a cielo abierto, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a todo lo que es poder ayudar a productores que se dediquen tanto a la agricultura como a la ganadería. Y para eso estamos aquí, para ayudar, para buscar soluciones, para buscar alianzas, convenios. Y buscándole la vuelta para el bienestar de lo que es el productor agropecuario, ¿no? Y la familia, ¿no? Hay muchas familias pequeñas que se dedican, que lo tienen como forma de vida, digamos, esto. Entonces tenemos que estar atentos a todo, a todo esto para buscarle la vuelta. A ver, en el momento que vivimos, de acuerdo a los eventos que nos están, que tenemos, como lo que es el clima ahora. Entonces tenemos que estar ahí atentos a todo esto para buscar soluciones. Socios tenemos muchos contables, digamos, registrables. Hay 700, pero en realidad hay más socios. Por momentos hay más gente que se acerca a la sociedad agropecuaria de la Valleja que ese número. Y bueno, sí, nosotros somos sin fines de lucro, pero estamos para, como es el lema, mi lema es el bien común. Entonces estamos trabajando siempre para lo que es, por ejemplo, escuelas agrarias o hacer eventos para lo que es el momento que necesito. Corazoncitos o hogares de ancianos o escuelas rurales o un poco eso atendiendo todo esto, ¿no? El fin social también es muy importante porque el bienestar de la familia es muy importante para nosotros. Sí, siempre estamos atentos a todo lo que es el sector agropecuario en general, ¿no? Y siempre estamos atentos de mantener las instalaciones en buen estado, utilizables, para que sirva para acá. Hay hasta colegios que vienen de la zona, de la Valleja, a hacer su día de actividad acá, sus encuentros con la familia. En lo social también estamos muy atentos a todo lo que es poder prestar las instalaciones y que estén utilizables, digamos. Y que el entorno es lindo, el enclave acá es precioso. Entonces tenemos que estar permanentemente buscando de que esté todo en condiciones, ¿no? Y es un gusto que estén acá hoy y estamos fomentando siempre lo que es la capacitación y estamos muy atentos y muy en línea con todo eso. Estuvimos en el curso de suplementación realizada en la Sociedad Agropecuaria de Minas y allí conversamos con un productor de Polanco, asalariado rural pero también integrante de un grupo que gestiona de forma colectiva un predio del Instituto Nacional de Colonización. Este grupo, Arroyo Malo, viene trabajando desde hace...